¡Amico! Mucha adrenalina, un derroche de belleza y 12 competidores dispuestos a todo son los ingredientes perfectos para hacer de la nueva temporada de Esto es Guerra un jugoso producto para refrescarnos en este verano caliente. Hace varios días miles de jóvenes asistieron al Ardo Casting buscando demostrar ser el mejor luchador para esta peleada riña. Tanto fue la euforia que logró atraer a la mismísima Magdieluás con su pícaro sentido del humor y sus ocurrencias. Entró a esta guerra porque desde que nací yo me considero una guerrera. ¿Y creen que lo puede vencer? ¿Puede vencer a Zuli y a Melissa? Sí, yo también tengo el pelo sabache como Zuli, así que creo que la puedo vencer. ¿A qué uno de los chicos te gusta? En realidad a todos me los comería como pollito a la brasa. Esto es Guerra de Verano nos presenta esta vez a dos equipos mixtos los Cobras, capitaneados por el ganador de Amigos en Guerra, Nicola Porchela bajo la dirección de Matías Brivio y los Leones con las garras de uno de los competidores más fuertes Jacobo Eskenazi y el incondicional apoyo de Johanna Sanmiguel. Cuéntanos Nicola, ¿cómo estás hoy que ha terminado el primer programa? Con trampa, pero ya terminó. ¿Qué trampa? ¿Qué pico, hombre? Con trampa. Con trampa. ¿Ha sido con trampa? ¿Qué juego te hemos ganado con trampa? El último. Natalie no ha ganado. Natalie camina así, pero si camina así. Brother, no debe... Natalie tiene la culpa de medir un metro noventa y que tú mías un metro sesenta. Natalie tiene la culpa de pararse porque el juego dicen como Larry, entonces claro. Difícil porque nos han separado. Al comienzo ha sido difícil de verdad estar lejos de él. ¡Ay, ya! ¡Llejos de ti! ¡Voy a morir! Esta sin duda es una de las pruebas más difíciles para este par, quienes luego de la competencia se convirtieron en los mejores amigos. Tienen claro que no dejarán de serlo, aunque cada uno quiere ser el ganador y no pierden oportunidad para arrancar carcajadas. Matías está dispuesto a todo. Matías se calatea por veinte céntimos también. No, no, habla bien, habla bien. Si hablamos de calatear, Matías es el jefe equipo, así que habla bien. Se calatea por cincuenta centavos, primo. No, Matías, está aquí dice que te calateas por veinte céntimos. Dice que te calateas por veinte céntimos, no cincuenta, sino veinte céntimos. Está diciendo Yaco, seguro. Escúchame, pero yo quiero ver su gran refuerzo, la más fuerte. Hay que cambiarlo. ¿Qué pasó? Feliz, ¿a qué hablas así de Michelle? ¿Por qué has dicho así de Michelle? Hay que cambiar los nuevos refuerzos que es Michelle. Michelle, que Michelle no nos alienta, no entiendan. Lo que pasa es que soy rubia, ya no me entienden. Además de los rostros que se hicieron queridos por el público, esta nueva temporada nos deleita con musculosos hombres y esbeltas chicas que encenderán los estudios de América Televisión. Guti Carrera, Priscila Howard, Nico Stavdich, Feni Colombo y Michelle Soife. Estoy contenta, feliz por la confianza que me han dado, por recibirme aquí en su casa. Y yo, bueno, ahora soy parte de la casa, soy parte de la familia, tengo la camiseta, soy una guerrera. Así que todos los fans que me están viendo un besote para todos, somos los leones, chicos, así que ya saben, todos a roger. La gatita Zully Sainz y los tortolitos Juno Pesaresi y Nathalie Bertis retomaron sus puestos. Con un nuevo look, la curvilínea Melisa Loza no pudo ignorar a los nuevos y atléticos integrantes. Somos Cobra, al toque nomás. Pero bien, 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 ya empezamos con buen pie, con toda la energía, después de haber descansado dos semanas. Melisa, por ahí te he visto en unos coqueteos ahí con algún chico nuevo. ¿Qué tal están los rostros? Están bien, ¿no? ¿Qué dices tú? Están súper lindos, churros todos, súper fuertes, atletas. Adiós inteligentes, ¿verdad? Inteligentes, sí, profesionales, están estudiando en la universidad. Pues aquí, yo creo que aquí se decide. De repente, sí conquistan mi corazón. Como si fuera el primer programa, los conductores de Estos Guerra manifestaron sentir nervios y mucha emoción. Este dúo está dispuesto a darlo todo. Yo creo que va a ser muy divertido. El día de hoy se han visto bastante las personalidades de los chicos. Hay una rivalidad que se está formando, de verdad, no debería decirlo, pero sí, Melisa versus Michelle Zoyfer, hay una competencia ahí que se va a ir revelando poco a poco. A mí me han tocado las cobras, liderado por, capitaneado por Nicola Porchela, de la Porchela, hijo de los Porchela. ¡Vas a perder! Este es psicópata, pues. Este es lo malo de trabajar con psicópatas. Me ha ido a aprovechar para agradecer a Larco Herrera por dejarla salir algunas veces para hacer el programa. Ya para mí una calateada es nada, pues ya todo el mundo me ha visto calato. Yo estoy dispuesto a todo lo que tengan que hacer por mi equipo. Una de las mayores atracciones es la Casa de Estos Guerra, donde los participantes permanecerán vigilados por varias cámaras, que estamos seguros revelarán más de un secreto. Siempre puntuales y fieles, los fanáticos son los primeros en llegar y los últimos en irse. Ellos no dudan en apostar por su equipo favorito. ¡Leones! 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 Las mismas vibras que la primera temporada. Las mismas ganas de llevar a sus hogares el mejor espectáculo. Estos Guerra llegó súper renovado. Un gran saludo a toda la gente de las 11 y no se lo pierda este Es Guerra. Verano. ¡Está buenas!